Bienvenidos a un nuevo video de Rami21 Y hoy estamos en AstroCraft con Nugo Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy, ¿qué íbamos a hacer? Pues la fábrica del Vultra Pues vamos, vamos Vale, bien, bien No tenemos pensado ni el sitio Así que ya veremos Pues vamos a buscar, es lo que hay que hacer A ver, mira, hay una esplanada Tenemos que... Vale, vamos Ah, tengo un sitio, yo tengo un sitio Ven Que no sea muy lejos, eh Uf, entonces es lejos, vale Ya sé dónde tú querías ir Sí, donde tenía yo la... Donde tengo yo eso Sí, creo que tiene una casa por ahí La casa del Vultra Magic Oye, voy muy lento, eh Con mi jetpack Yo también, pero por eso me quería hacer unos pantalones Que te dan velocidad, que me voy a hacer yo Ah, guay, bueno ¿Y cómo se hace? ¿Me lo podrías enseñar? Uy, si te ves mis vídeos podrás saberlo ¿Y qué es? ¿Del Tinker? No te voy a decir Es el Tinker Es el Tinker ¡Ey, ¿y tú? A ver, ¿qué te pasa? ¿Lo poniendo? ¡Él! ¡Un Ente, un Ente! Un Ente, tampoco pasa nada, ¿no? No es nada de otro mundo Un Ente, ¿qué? Ay, tranquilo Ah, Hugo va de Full Diamante Porque se hizo monarca Y los monarcas, pues... Tienen todo lo que quieren No quiero jugarme, porque este tío me manda... A ver, un momento ¿Dónde está... Eh, zona rocosa, por ejemplo? Es que sí, me va a dar un talegazo No, pero es que tienes el headback Tampoco te va a pasar nada ¡Ah! ¡Mi barco! Sí, es verdad ¿Estás aquí mi barco, tío? No lo sé ¿Se oye, varía alguien? Ah, la cantera ya terminó Uh, la cambiamos de sitio Sí, pero mira Ya tengo un sitio No, si no consiguió Nada interesante Madre mía No tiene nada interesante esto Vale, uh Cambiamos la cantera Uy Zombie, zombie Mira, mira qué bueno, eh Ah, pero este zombie es súper extraño Empieza por las... Normalmente empezaban casco, pechera Es de los raros No, no sé Bueno, sí Venga, ven aquí, mira Hacemos un sitio, eh ¿Eh? Hacemos un sitio Por aquí, mira Al lado de la cantera, mira Eso, ahí estoy yo Eh, a ver, me hago TP Vale, estoy aquí Pues mira Mira, aquí, aquí Ahí, míralo Aquí En este monte de aquí enfrente Hacemos un puente Vale, después hacemos Vale Oye, yo te... ¿Por qué no lo hacemos en... En mi... El plazo de abajo de mi casa? No, mejor aquí Que sea una construcción guapa Bueno, vale, vale Uy, cuidadito Oye, antes... Antes cambié el modo a modo difícil, eh Uy, no, no El modo del juego No sé Me apetecía poner más dificultad Porque ya que... Todavía... Uh No tenemos el mod de monstruos Pues para poner difícil Mira Mira este monstruo como mola Oye, por eso son tan raros ahora, eh Vale, espérate Mira, mira, mira Golem de diamante Golem Golemito Vale, no, no lo tenía No me dio diamante Vale, vamos Empezamos Uy, tengo muchos marcadores, eh No veo nada Se ve daño los marcadores Espérate que voy a... Voy a... Voy a hacer que no se vean Venga Voy a poner solo este también Me interesa Este lo dejo Zona rara lo dejo Zona lejana lo dejo Nueva dungeon Este lo quito Ahora uno lo dejo Big No sé lo que significa Lo quito, lo quito Un momento, eh Tú sigue haciendo que... Sigue haciendo Sí, tú sigue haciendo hay cosas Que yo... Túnel Islas de Rime Así Aceptar, aceptar Y ahora Ahora ya está mucho más libre todo Con estos marcadores Mucho mejor Vale ¿Dónde estás? Sí, aquí Por aquí Ah, vale Haciendo un puente, ¿no? Oye Y quizá no se vea Se vea muy oscuro esto Así que voy a poner Ajustos de vídeo Voy a poner Antorch Pero voy a poner claro también, eh Sí, eso también Importante Antorch Antorchita Porque además Si se ven los vídeos Desde el móvil Pues no te das cuenta De que se ve todo más oscuro A ver Eso me pasa muchas veces, eh Cuando estoy Viendolos Desde un sitio Cuando fuera el móvil Pues no Esto se ve más claro, ¿sabes? Desde el móvil Se ve súper oscuro, eh No, pero se ve mucho Muy bien Cuando lo ves Es que es como Como un Como un dispositivo Como una Como una Como un iPad O como una tablet Sí, sí Se ve mucho mejor Más claro, más Más que dónde Más HD Más HD, ¿sabes? ¿Cuándo? A ver Cuando lo ves en un En un dispositivo Como una Sí, táctil, ¿no? Que cuando se ve ¿Dónde? Se ve mejor Que cuando se ve ¿Dónde? Mejor que ¿Cuándo se ve? Mejor que la tele, digo Ah, en la tele Claro, sí Sí, sí Yo además A mí cuando más Los vídeos Me gusta verlos En el ordenador Es donde mejor Pero normalmente Los veo en el móvil Porque mientras Jugamos Veo el vídeo O así A ver, verdad Mía ¿Cuántas cosas Tengo, chaval? ¿Cuántas cosas? Yo tengo un inventario lleno Porque el otro día Que estoy haciendo La dungeon Pues no vacié A ver, ya está, ¿eh? Ya está iluminada Iba a ser aquí No, sí Además ya se está de día, ¿no? Podemos A ver, necesito tierra ¿Hay tierra? Tierra Tengo dos de tierra ¿Qué lees? ¿Qué hubo? ¿Pero por qué me aparecen Cosas del inventario Solas? Pero Si ya se ha visto Que yo no he cogido nada No, te juro Que me vienen solas No, pero Y me vinieron a mí Espera Que tiré las tres Y tenía una Ah, pero que se Tío Ah, era así Era así, vale Pero, ¿qué pasó? No entiendo Era así, era así, vale Era así, era así, era así Sí Oye, era pala Vale, ya no tengo la pala Se la quedó, Dani, vale La ultra teta esta De la leche Se la devolví No se la quedó Vale, así, ¿eh? Vale Hugo, ¿necesitas pala? Aplanar, aplanar Hay alguna pala Tienes pala Tengo de diamante Y de Y de Hierro ¿Quieres tú una de hierro? Sí, una de hierro Ahí tienes Me la podía hacer yo de diamante Porque tengo 42 diamantes Bueno, pero ¿qué más la utiliza esa ahora? ¿Quieres utilizar? ¿Quieres utilizar tú esta? No, no, no No, no No, no No tengo nada que lo de Que lo de Que lo del Del mercurio ¿Eh? ¿Qué tienes? Curio, mercurio ¿Tienes tú? No, que tiene Tenía unas dotas de mercurio Ah, el zombie El zombie Jolín, oye ¿Qué mod es? ¿Qué mod? Ni idea Pero es que Bueno, cuando estamos pensando en meter El Galacticraft Eso va a durar Porque podemos ir para el martes Pero nos va a llevar Un montón de tiempo, ¿eh? Claro, sé, lo sé Pero bueno Vale la pena ¿Sabes? Sí, yo creo que sí Sí, yo lo pondría Solo que va a dar un colap Mucho el mod, ¿sí? Ya, ¿por? No sé Depende de ordenador De cada uno Oye, Hugo No sé No picará hasta más rápido tu pala Es que dicen Tengo la mía No completa de Minecraft No, no completa No, la no oficial Pero eso es casi oficial Es como una oficial No sé Sí, a ver, entiendo Es que no es la de mojan Pero lo trae todo ¿Y qué pasa con ella? Pues que Cuando que dice Que es mejor Una de hierro Porque va más rápido Y dura más Dice Eso parece, ¿no? Pásame, pásame esa de hierro Hugo Que era para comprobarlo Porque es que me acaba de dar la impresión De que Pica más rápido Esa Que la De diamante A ver, vamos a poner aquí esto Y voy a hacer esto otro también A ver A ver a mí Sí, yo creo que sí Que pica más rápido La de hierro Por el extraño que parezca La ponemos con lo de Con lo de la Más o menos igual Bueno, necesitas la para Venga, la fábrica Ramón, la fábrica Vale, tú Hace a Hugo, me dejas a mí Que no acerra tan cuadrada Como mi casa, por ejemplo Pero no malgastes piedra Porque No, es que No, es que No se abunde Ya, hombre, tío Lo sé Porque además es procesada Por eso Lo digo por eso De la otra Así abunda A ver, ahora Así podría ser Así, por ejemplo Grande, eh Que tenga varias secciones Por aquí Vale Yo voy haciendo esto Más para arriba O de bloques Cualquier cosa Que sea productiva O sea O sea Mira Atento, eh Atento a mi construcción Déjame un poco a mí Y un poco de ideas a mí Vale Que creo que tengo unas ideas Bastante buenas ahora Mira tu casa, eh Vale ¿Para qué? Oh, un creeper Un creeper Un creeper, eh Oye, cuidado Que esa es mi casa Ah, no Que está aquí Tu, 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 tu Ahora Es que esto es venir Ramón Y cargárselo No, es que hasta que no vengo No te lo puedes cargar ¿Qué ves? Necesito más piedra, eh Ya, espera Que voy a por ella Que tiene Que te empuche a continuar Vale Oye, una cosa Y si en vez de hacer toda la pared De piedra Uy, ya sé qué hacer Se me acaba de ocurrir aquí Se me acaba de ocurrir aquí La idea Buf, súper Oye Esto de tierra que tienes ¿Qué es de un delante de tu casa que es? ¿Qué de tierra? Lo de tierra que tienes Un pilar de tierra ahí para arriba Ah, pues no lo sé No sé de qué me hablas Así que ni idea Vale A ver qué te parece Esta construcción Así Ahora hago así Aquí es como un poco Para agrandar Y que quede bien Vale Ahora sí Eh, vale Eh, ¿dónde está? Uh, necesito Tengo 32 ¿Qué te pasa? Eh, lo di 30 Espero que ¡Uy, uy, eh, eh! ¡Craseo! ¿Te crasea? No, que me va a crasear Vale Vale, vale Pues fíjate que bien, eh Al menos ya puedes saberlo antes de tiempo No, hombre Es que es fácil Porque se me queda Ladeado Se me queda Parado Y pasa Y ya está Ocurrió No puede haber Un momento en el que No se crase No, no ¿Qué tal? Eh No por los Ya, ¿y qué quieres? Espera Hace una cosa Podríamos quitar El Blue Magic Hace una cosa Que esto nunca lo puede ¿Eh? Tengo un traje Un video ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Uh, aquí hay mucha roca Mucha Y aquí hay un horno Y hay mucho carbón Esto es todo por no ir a casa, eh Uy, mucho carbón Ahora, listo ¿Qué? Ah Te has cambiado la voz Es que tiene un programa Para Skype Que se cambia la voz Y le gusta hacer mucho Gracioso con él Di algo Que se te entienda Eh Se te escucha Un pelín Raro Y se te escucha Súper Eco Ecócido Se te escucha Ecócido Hola, hola Hola, hola Hola, hola Vale, yo creo que Ya va esto, ¿no? Hola, hola Hola, hola Hola, hola Eh, Hugo ¿Puedes parar? No la pese Puedes parar Que se escucha Que hace daño Eso Vale, señores De la zona Venga Ven para acá Y deja Quítale eco Quítale eco Quítale eco Por favor Tú Mira Estás hablando con eso Ponte por ejemplo Una voz grave A ver qué tal sale ¿El qué? Eso Póntelo grave Como hiciste el otro día Que te pusiste una voz Muy grave Sí, pero no digas Esa palabra, ¿eh? El troleo De No digas No digas Qué es lo que querías hacer Está súper crackleado ¿Y por qué? Ahora perdón Esa partida No sé Se fue Se fue Más información No digas ¿Ere eco no? 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 Hola 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 ¿Cómo que te oye eco? Hola Hola ¿Se me oye poco? Se te oye mal ¿Se me oye con eco? Sí, con eco, con eco Oye ¿Por qué no viene Si me oye un poco? ¿Se escucha o si me quito los cascos, eh? Venga, mette tal Minecraft Ya, ya, me meto A ver, ha sido una tontería Bayugo Una tontería muy grande Pero para el troleo Nos va a venir muy bien Sí, sí ¿Y cuándo va a ser? Yo creo que nunca ¿Por? ¿Cómo quieres? Nada, nada Ya lo hablaremos Hugo, nada Ahora no Para de Para de Una persona que acaba por Sí, sí No, no, no Sí, sí Vale ¿Por? No sé, Hugo Ya lo hablaremos Porque va a quedar muy épico Lo que te digo Va a estar padre Va a estar padre Sí, sí Si os subieses al canal Que no lo sube Que haces miles de troleos Y no lo subes Ya, pues Es que como Hacen tú Que no está bien Hacen troleos tú No, ya Pero no es que No lo subas por eso Lo subes porque Qué sé yo Igual qué pasa Con los vídeos Que grabo contigo ¿Ha subido alguno? Sí No, este se me pierde Después El otro no me quedaba Memoria El otro es que No me dejaba subirlo El otro no No lo pude editar A ver Es que es verdad Sí, verdad Es que te lo juro Que me apareció Cuando lo de Lo de memoria Me apareció Is running Out of memory Stop de Stop de recording O algo así Ah, sí Pues entonces Quitas Lo vacías Y vuelves a hacerlo Eh, que tiene esto Al vacío Ah, no Eh, aquí hay pila de cuevas Pero todas están exploradas Están zonas de cuevas Exploradas Hay que hacerlo Al otro lado Una pantera diferente Sí, ya Ahora, ahora, ahora Podríamos hacerlo En otro sitio Lejano Y después Traer las tuberías Hasta aquí A ver, ¿qué? ¿Qué? Podríamos hacerlo En un sitio Lejano Y después Traerlo hasta aquí Mira que bien Oye, mira Hugo, por mí Mira Eso de ahí Eso que está quedando vacío Por mí Lo ponemos de cristal ¿Tú qué crees? Pues queda guapo Eh, pero no Solo las vistas al mar Eh, solo lo de las vistas al mar Y yo de esta parte También Una Una de esta parte Yo que esta parte Tiene una para rellenar ¿Qué haces? ¿Cómo que no? Yo no, mira Esto es parte de la fábrica Pero si ya está Si ya se está haciendo Bueno, vale Venga Voy haciendo A ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo la quieres hacer tú? Porque tú te vas Y yo pues me pongo a hacerla ¿Has hecho un saliente ahí raro? No Porque me apetecía a mí Hacerla así Ya verás Oye, tengo una barra Extraña aquí Donde Donde los corazones Eh, que me ha dado hambre El tío ese Oye, tengo una cosa negra Donde los corazones Que es muy extraña Uy, me caigo ¿Tú no te aparece nada? Ah, no No sé, súper raro Súper raro Oye, yo estoy por hacer una serie Solo con la 1.9 Es que a 1.9 Va a ser Muchos secretos Muchas cosas raras ¿Hacemos los dos una serie? Sí Claro, que somos los que Hicimos la primera serie De construcción y serie solos Ya Sí Uno de los pioneros Y tú también Pioneros en tu canal, eh Sí ¿Sabes lo que es pionero? Sí, sí Los héroes, eh Tranquilo A ver, ¿y esto qué va a ser, tío? ¿Esto que es una tenaza aquí Un mirador raro o qué? Sí, sí, ya verás Verás que Provecidad Vas a ir de ahí Ahora tengo que coger también Cristal Eh, te creo que tengo en mi casa Cristal, eh A ver qué tal queda Voy a ir hasta mi casa Bien, tú Hombre, el cristal Tiene toda la gente Que si no ¿Cómo? No, de nada Eso Vale No, me refiero a que cristal Cristal, cristal de vidrio Ya Cristal, cristal ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Ah, nada, nada Eso es una cosa que acabo de ver ¿Qué? Que no se puede decir ¿Cómo qué? Una cosa Que acabo de ver ¿Dónde? ¿En un sitio? ¿En el Carl's City? No, de mi casa ¿Cómo qué? ¿Algo por internet? No Una cosa que acabo de ver Ah ¿Dónde? Eh ¿Tu hermano? Una cosa escondida De mi casa Oye ¿Sabes qué Dani Nos contó un día Que tenía Una zona escondida Que es la leche Y la debe tener Porque saca muchísima experiencia Tiene unos cuantos stacks Pues hijo Habrá que descubrirlo A la fuerza Destrozando la casa Ah, 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 ah Bueno Lo descubriremos al final Cuando lo saquemos Todo volando ¿No? Bueno Está quedando guapa La escondida Yo creo Vale Sí, sí Yo creo que sí Si me dejases hacerlo Amor ¿Qué? Ay, tan fácil Cuando empezamos Esto no era nada Y la casa Donde Dani Y todo Que no era nada Era completamente solo Ya, bueno Tampoco fue el que Hiciésemos tanto Es que fue No, sí Hicimos mucho Hicisteis la iglesia Y todo Y Ya Bueno, sí Nos quedó bastante bien Uy, ya casi Ya llevaremos 20 minutos No, ya No, no, no Ya bastante Sí, sí, sí Míralo A ver En su trap ¿Eh? En su pitch Trap A ver No, no, no No apetece mirarlo Lo del Tío ¿Qué te pasa? Ajá, ajá Vale En la próxima En el próximo Tengo yo Que terminar la dungeon Si no queréis No, tengo Es que hay muchas partes Todavía escondidas Por ahí Venga, venga Colega Que no me matas Que no me matas Voy a hacer Una sala de trabajo ¿Eh? Vale Voy Yo voy a Cocinar cosas En mis hornos Oye Si yo pongo Un horno del tinker ¿Qué pasaría? La arena Probaré Estoy por probar ¿Eh? A ver ¿Cuántas penas de creación hay? Ahora Horno Al olor Y aquí Venga No creo que dé pa' tanto Así que Pa' acá Ahora, listo Ahora me voy cogiendo Cristal Que vaya saliendo Tres Seis Otro Otro Ya Ya te digo Es que si me dejan construir Cuando tengo la mente abierta No como cuando hice esta casa Sí Ah, bueno La idea de grande Pero Sí, sí Ya Una obra extracta No, no, no Es que era como Otro Todavía queda Un poco Oye Tarda mucho en cocinar Las cosas de los hornos Uf, es que tarda Tarda Un mod Un mod Uh, mira Que ahora Es que hay como Más detalles A ver No, mira Si tienes una espada Encantada Te aparece toda la casilla Encantada ¿Ahora qué? ¿Qué? Ok, tengo aquí una espada Encantada Y me aparece como Encantada Y el arco también Como encantada Toda la casilla No, a mí no A mí sí ¿Madre? No tienes espada Encantada, barco Yo sí, yo sí Pero no me aparece Mira, coge Póntelo en el 1 ¿En el 1? No ves como Sí, póntelo en el 1 ¿No ves como Toda la casilla encantada? Sí, es verdad Aquí se me ve con el arco Mola, ¿eh? No sé dónde se ha ido En todas esas cosas Vale, me la das Está rambillando, ¿eh? Ya Ya, ya lo sé Toma Trabaja, señor ¡No! ¡Y no me haces nada! ¡Y no me haces nada! ¿Qué te pasa? Que no me haces nada, tío ¿Y esto para qué sirve? ¿Ves ahí? ¿Cuál? ¿Cuál te está acumulando? Eh, el cristal A ver si se me hace del todo Porque no se me quiere hacer Venga, venga, venga Rapidito Rapidito Toma Un picar Eh, ¿quieres un poco de marca? ¿De qué? Eh, tía Chaval ¿Qué? Copyright Copyright Ala Me lo quedé Este Oh, que me ha quedado Ah, me he quedado Me he quedado Me he quedado En el Muy puntito Estamos aquí ya, ¿no? Sí, sí, venga Te cogiste y ya todo cabía Pues venga, vamos Vamos Atenta, ya verás No, otra vez Otra vez se me crasea Tío Esto es increíble Es que no lo creo Increíble, ¿eh? Señores de la Oye, eso hoy te va Siempre me pasa Lo de Eso ¿Y el enfriador ese qué? No, el enfriador ya no Está bien Oye, ¿y si hago este suelo? No, no, no Uy, la gaza Pero ahora es que A mí el enfriador Me gusta Mucho A mí Nada, nada, nada Es que me están pidiendo Que le gusta ¿Eh? Vale No, no tengo partículas Que no las tengo Mira opciones Gustos de vídeo Animations No Aquí está, partículas Mínimas Oye Lo de Lo de Cuando lo pones Entonces Entonces el fuego Se mueve ¿Sabes qué? Lo de Que mueve, ¿no? Lo que hace Lo de La animación Sí, ¿no? Es muy feo Que no haya Bueno, sí Pero ¿qué quieres? Es que Si no Va lagueado Vale, ya está Bueno, pues vamos ya A terminar Venga Vale, a mí me gusta Mira, esta fábrica Me está gustando, ¿eh? Yo por mí Haría esta No Haría esta pared De piedra Es que si Hiciésemos otra cosa Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Yau además se va a terminar Como no está Tampoco No me convence Mis ideas Pues va a terminar No, no Vale, vale Bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darme a gustar Comentar Suscribiros Al canal de buena descripción Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!